Los gatos ragdoll son conocidos por su personalidad dócil y su distintivo pelaje semilargo. Originarios de Estados Unidos, los ragdolls son una raza felina muy popular entre los amantes de los gatos gracias a su temperamento cariñoso y su apariencia llamativa. En el vídeo de hoy te contaré todo lo que necesitas saber sobre los gatos ragdoll, desde su historia y características hasta cómo cuidarlos adecuadamente. Espero que te guste. Hola a todos los amantes de los gatos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube y gracias por estar aquí. Recuerda que te puedes suscribir al canal y activar las notificaciones. Los ragdoll son una raza de gatos icónica que tiene su origen en Riverside, California, en los años 60. Los responsables de la raza fueron Ann Baker y otros criadores de gatos locales. Comenzó con Josephine, una gata blanca de angora, que fue cruzada con gatos birmanos, siameses y gatos domésticos de pelo largo. Esta mezcla dio lugar a los ragdolls, reconocidos por su pelaje semilargo y naturaleza afectuosa. La controversia surgió cuando Baker intentó patentar la raza sin éxito, lo que llevó al resto de criadores independientes a desarrollar y establecer los estándares de la raza por su cuenta. Los ragdolls pertenecen a las razas de gatos grandes. Las hembras pueden llegar a pesar hasta 6 kilos, mientras que los machos pueden alcanzar unos impresionantes 10 kilos. Con una altura de cruz, que puede llegar hasta los 40 centímetros y una longitud que puede superar los 120 centímetros desde la nariz hasta la punta de la cola, estos felinos imponen respeto por su tamaño y belleza. Destacan por su pecho ancho y cuerpo musculoso, que les otorgan una presencia majestuosa. Su pelaje, de longitud media y con poco subpelo, es excepcionalmente suave al tacto. La cabeza del ragdoll es de tamaño mediano, con una forma de cuña que se extiende hasta sus orejas redondeadas y bien separadas. Sus patas traseras son ligeramente más largas que las delanteras, lo que les confiere una elegante línea descendente. Pero lo que realmente cautiva de los ragdolls son sus brillantes ojos azules, que destacan con intensidad en contraste con su pelaje. Los ragdolls son conocidos por su amabilidad y temperamento dócil. Son gatos bastante tranquilos, ideales para hogares que buscan compañeros afectuosos, ya que aman la compañía humana, siguiendo a sus dueños por toda la casa. Son pacientes con niños y se llevan bien con otras mascotas. Y aunque son juguetones, su nivel de energía es moderada, perfecta para aquellos que prefieren gatos tranquilos y relajados. Los cuidados del gato ragdoll son relativamente sencillos, siendo el cuidado de su pelo lo más importante. Debe cepillarse regularmente para evitar la formación de nudos y reducir la ingesta de pelo por parte del gato. Se recomienda un cepillado suave al menos dos o tres veces por semana para mantener el pelaje en óptimas condiciones. Además del cepillado, es importante proporcionarle una dieta equilibrada, con especial atención a la ingesta de proteínas. Hay que tener cuidado, porque son gatos con tendencia al sobrepeso. Por esa misma razón, tenemos que pasar tiempo con ellos jugando y proporcionarles un espacio enriquecido que les permita saltar y trepar, actividades que los mantengan activos y felices. La raza de gatos ragdoll es bastante sana. Los ejemplares pueden vivir perfectamente 10 años o más. Sin embargo, debido a su pelaje semilargo, pueden aparecer problemas digestivos por bolas de pelo y, en ocasiones, enfermedades asociadas a la cría selectiva y de gatos emparentados genéticamente. Las enfermedades más comunes en los ragdoll son la miocardiopatía hipertrófica, cálculos urinarios y problemas derivados de la obesidad, si no tenemos cuidado con su dieta. ¿Estás pensando en adoptar un gato ragdoll? Déjame tu comentario. Si quieres saber más sobre otras razas de gatos, te dejo mi lista de reproducción razas de gatos. Y esto es todo. Si el video de hoy te ha gustado, dale un like y comparte en tus redes sociales. No olvides que te puedes suscribir al canal. Y para seguir recibiendo recomendaciones de videos como este, activa las notificaciones. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video.